Miren esta bondiola de cerdo a la sal, no la compré en el super, la hice yo, así que andate al sillón, ponete cómodo porque vamos a estar 3 días cocinando. No, mentira, bueno sí, es verdad, vamos a estar 3 días, pero es súper fácil. Acá te dejo los ingredientes que son 2, bondiola y sal gruesa, y empezamos. Le vas a buscar o bien un colador con una bandeja abajo, o bien el escurridor de verduras que para mí es piolísima, funciona bárbaro. Lo vas a recubrir así como lo estoy haciendo yo, con papel, para que no se te caiga la sal que le vas a poner ahora. Esto es re práctico. Una vez que hagas una capa de sal, le vas a poner la carne, y ahora vas a recubrir con sal toda la carne. Que no te quede ningún pedazo sin cubrir, ¿sí? Todo, todo completo tiene que estar bañado en sal, porque esto es para que no se eche a perder. Una vez que lo tenemos todo bien cubierto, lo vamos a tapar y vamos a esperar 24 horas. Pasado el día 1 te vas a encontrar con esto. Vas a abrir tu recipiente, siempre tapado chicos, por favor, para que no se le llene de bicho ni pase nada, y en un lugar preferentemente oscuro. Vas a levantar la parte del escurridor de verduras o tu colador y vas a encontrar esto, mira, toda esa agua, ¿ves? Eso es el líquido que desprendió la carne gracias a la sal. Lo vas a escurrir, vas a volver todo como está y lo vas a tapar. Y vamos al día 2. El día 2 que vas a encontrar, vas a encontrar exactamente lo mismo. O sea, vas a levantar el escurridor o el colador y vas a encontrar agua. Va a seguir saliendo agua. Lo vas a escurrir, vas a volver todo como está y vamos a esperar al día siguiente. Y acordate de esto siempre. Tiene que estar tapado en un lugar fresco y oscuro. El tercer día, cuando destapemos, vamos a encontrar lo mismo que los días anteriores. Pero ahora ya es momento de cortar la cocción, ¿sí? Por el volumen de nuestro pedazo de carne. Entonces lo que vamos a hacer es, le vamos a sacar todo el excedente de sal gruesa para limpiarlo y que no lo siga cocinando. Y una vez que lo tenemos lo más limpio posible, lo vamos a poner debajo del chorro de agua. Así, en la pileta. Y lo limpiamos bien. Todos los pleguecitos o que no le quede nada, nada, nada de sal. Una vez que lo tenemos listo, escurrimos un poquito y lo vamos a secar. Lo podés secar o bien con un papel absorbente, con un repasador. Yo en este caso estoy usando un papel absorbente. Que le dé una bolsita ahí bien limpita y lo vamos a apretar bien para que no le quede nada de líquido. Una vez que lo tenemos bien seco, lo vamos a envolver con un papel. Y lo llevamos a la heladera. De 600 gramos te van a quedar entre 450 y 500 gramos de carne lista. Pasados unos dos días, lo vamos a desenvolver y lo vamos a probar. Miren lo que es queso, chicos. Sin conservantes, sin nada. Súper, súper sano. Se los recontra, recomiendo. Háganlo, no se van a arrepentir. Y además es mucho más económico que con que han lo hecho. Así que ¡anímense! Antes de irme les quiero hacer esta aclaración. Porque ¿ven estos pedacitos de bondiola que están bañados en sal? Bueno, yo los dejé por mucho tiempo para mostrarles. Pero en realidad esto les puede llegar a pasar si por miedo a que la bondiola no se cosa, o sea, la dejan más de 3 días, ¿sí? Se van a embeber tanto de sal que no se van a poder consumir. Entonces, si ustedes tienen miedo de que no se cocine, no compren un pedazo más grande de 600 a 700 gramos. Porque si el pedazo de bondiola es más grande, tiene más tiempo de cocción y conden el riesgo de que por afuera les quede tan salada que no sea rica. Así que, compren pedazos chicos. Y ahora sí me despido. Antes de irte, por favor.